Si pudiera quedarme callado, si pudiera coserme los labios No diría tan alto y tan claro que no quiero olvidarte Dicen que no, que ya no estás, y si pudiera gritarles que miente Que lo llevamos escrito en la frente, que todo es distinto Y te esperaré, tú no te alejes, la razón que hay en mis ganas Puedo echarme atrás, volver, puedo pero no lo haré Y esta vez, y esta vez yo te diría Que no hay viento que se lleve, que no hay nadie que lo niegue Que yo soy de ti Y esta vez, y esta vez confesaría Que no duele la caída, que se cierran las heridas Y todo es por ti Todo es por ti Todo es por ti Y esta vez, y esta vez Y esta vez, y esta vez yo te diría Que no hay viento que se lleve, que no hay nadie que lo niegue Que yo soy de ti Y esta vez, y esta vez confesaría Que no duele la caída, que se cierran las heridas Y todo es por ti Todo es por ti Todo es por ti Y esta vez Y esta vez Gracias por ver el video.